En lo que constituye su segunda visita a Michoacán en este año, el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por el gobernador Fausto Vallejo, se encuentra este martes en Chilchota, Michoacán, donde entregará obras de electrificación y sostendrá reuniones con grupos indígenas de la región. El PRI abandonó a los jóvenes a su suerte, por lo que la fracción parlamentaria del PRD emitirá un exhorto al gobernador Fausto Vallejo Figueroa para que cumpla con el decreto de la gratuidad a la educación en Michoacán, afirmó el líder del Sol Azteca, Víctor Manuel Baez Ceja. Morelia vibró con las más de mil voces de niños y jóvenes que conforman el coro Suma de Voluntades que la noche de lunes ofrecieron un concierto por La Paz en la avenida Madero de la capital michoacana. Los juveniles voces llevaron a través de la música un mensaje de paz a la población. El comisionado por la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, afirmó que con el concierto de coro de Suma de Voluntades y la asistencia de familias morelianas se refleja el cambio y tranquilidad que se está viviendo en el estado. No hay evidencia de que se hayan autorizado 80 millones de pesos para la gratuidad a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de ser así, es preocupante que no se le hayan entregado esos recursos a la institución, afirmó el tesorero Nicolaita Horacio Guillermo Díaz Mora sobre las declaraciones del diputado Fernando Salomón Rosales. Luego de la desaparición de los repecos, así como otras modificaciones de los regímenes, el SAT anunció estímulos para los contribuyentes que sufrieron modificaciones. Sin embargo, estos han sido infructuosos hasta el momento, manifestó el contador público Maximiliano Jesús Galindo Barriga. Este martes dominarán condiciones atmosféricas algo variables en Michoacán por la permanencia de canales de baja presión que se localizan al interior del país y se asocian con la corriente de vientos máximos en la altura y el flujo del aire marítimo o tropical. Asimismo, se espera incremento de nubosidad y se mantienen las temperaturas calurosas por la tarde en la mayor parte del territorio estatal.